Y quiero hoy hablarles sobre el tema de la grasa abdominal, o sea de eso que llamamos barriga, panza o como sea que le digan en su país. La realidad es que ninguna grasa es más peligrosa que la grasa abdominal. Este que está a la izquierda, que tiene esa barriga, esa panza protuberante, definitivamente tiene una situación de verdadero peligro. No hay nada más peligroso para la salud que el tener mucha grasa abdominal. Si una persona está sobrepeso y el sobrepeso está proporcionado a través del cuerpo, no tiene más nunca el peligro que una persona que tiene prácticamente toda su grasa acumulada en el área abdominal. Es esa barriga, esa grasa abdominal es extremadamente peligroso. Quiero que sepa que ya se ha descubierto que la grasa que está aquí en el abdomen es distinta al resto de la grasa del cuerpo. Diferencias por ejemplo, la grasa abdominal es una grasa bien amarilla. Cualquier persona que haya participado en una cirugía, en un cuarto de operación, de cirugía, ha visto que cuando cortan, la grasa que sale abdominal es bien amarillosa. Y es bien amarillosa porque eso es una grasa que el cuerpo la utiliza mucho para capturar tóxicos y sustancias que el cuerpo de otra forma no puede manejar. La grasa de un brazo o de un muslo siempre va a ser blanca. Va a ser blanca, blanca. ¿Por qué? Porque no es una grasa que captura tóxicos. Así que la grasa abdominal es bien amarillosa y bien llena de tóxicos y es porque el tipo de alimentación que todos hacemos es una alimentación prácticamente industrializada, en el sentido que usamos preservativo, colorante, mucho de lo que nos empaquetan a veces viene con algo de pesticidas y todo ese tipo de cosas. Entonces la grasa abdominal termina siendo como un área de almacenaje de todo ese tipo de grasa llena de tóxicos y demás que el cuerpo no tiene otra cosa que hacer con ella. El tener el abdomen decimos que es peligroso porque no se puede tener un abdomen protuberante si antes el hígado no está graso. O sea que primero hay que tener un hígado graso, hígado graso para entonces poder tener un abdomen protuberante. O sea la secuencia de eventos es que una persona empieza a engordar y donde se empieza a tapar verdaderamente la grasa es en el hígado. Cuando esa grasa se tapa en el hígado que se llama un hígado graso entonces que empieza a salir la barriga hacia afuera. Quiere eso decir que nadie puede tener una grasa abdominal protuberante fuerte si antes no tiene hígado graso. Pero ¿qué pasa? Que el hígado es un sitio donde hacen, hay más de 500 acciones enzimáticas que se hacen aquí en el hígado. De hecho el control de la diabetes, el control de la obesidad, el control inclusive de los problemas de la tiroides están en el hígado porque por ejemplo, yo no sé si usted sabe que la tiroides hace una hormona que se llama T4 y esa hormona T4 el hígado la cambia, la convierte a hormona T3, pero cuando la persona tiene el hígado graso entonces le empieza a fallar la tiroides, pero le empieza a fallar la tiroides porque el hígado que se supone que era el que convertía la T4 en T3 ahora no lo puede hacer porque está lleno de grasa. Así que básicamente la grasa abdominal es muy peligrosa, no solamente por eso sino que la grasa abdominal levanta una sustancia que se llama las citoquinas, las citoquinas. Las citoquinas son sustancias inflamatorias, levanta otra sustancia que se llama tumor necrosis factor que es una sustancia muy inflamatoria. Cuando hay mucha grasa también se levanta también la producción que la produce la misma grasa porque la grasa está activa hormonalmente, produce mucho de la hormona que se llama vasopresina, vasopresina que es una hormona que de hecho sube la presión, por eso es que la gente que está gordita le sube la presión arterial y bajan de peso y le baja la presión arterial, o sea que básicamente la grasa como tal parece que es una sustancia inocua que no hace nada, pero la grasa sobre todo la grasa abdominal es muy peligrosa. Si usted quiere realmente extender la vida, evitar problemas, no quedarse impotente como hombre, que no le dé un cáncer en el seno como mujer y cosas así, necesita bajar los agentes inflamatorios y la única forma es bajar la grasa, pero sobre todo la grasa abdominal. Eso lo hace con la ayuda de la dieta 3x1 y con la ayuda que le damos aquí en MetabolismoTV, porque la verdad siempre triunfa. Gracias.